Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Vivo con Ana Galena. Estoy feliz en el nuevo horario de la tarde y además estoy bien contenta con el arreglo que voy a hacer hoy. Desde cuando que tenía ganas de hacer un arreglo floral en estas cabezas de cerámica que están tan de moda y que hay de tantas formas y de tantas maneras. Y pues bueno, hoy voy a hacer un arreglo floral en esta basecita. Entonces, pues bueno, este arreglo, miren, quiero que vean por dentro cómo es. Está hueca la base, está vacío. Y lo que voy a hacer es, voy a hacer una pelotita con alambre de gallinero. Voy a poner mis guantes para no lastimarme. Y lo voy a fijar con cinta adhesiva transparente. ¿Qué hice? Bueno, le puse malla de gallinero, cinta adhesiva, ya está fijo, bien apretadito. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer como un, pues como un copete, como un penacho, como a ver qué nos sale. La verdad, nunca he hecho un arreglo en una de estas bases, siempre había querido. Tengo flores súper lindas, de distintos proveedores, la verdad. Esta vez fui a comprar con proveedores locales. Tengo las hermosas rosas guavara, que son, pues de mis favoritas, porque son rosas cultivadas con intención. Para quienes no saben, la rosa guavara es una rosa de origen japonés y es una rosa cultivada en distintas partes del mundo, pero bajo la misma filosofía, sin pesticidas. Es un proceso largo, es un proceso muy amoroso, porque la persona que inició con estas rosas, con estos cultivos, cree que las flores sienten y entonces si las cultivamos con amor, las flores tienen un mejor rendimiento y una mejor reacción. Ya saben cómo nos gustan los proyectos con causa, entonces la rosa guavara de las favoritas. También tengo aquí alelís o mateolas, en algunas partes del mundo le llaman mateola, alelís. Tengo escabiosas, miren nomás, me encantan las escabiosas y más en este color, le da como un toque, es el acento en el diseño floral. La semana pasada alguien le llamó la cereza del pastel y me encantó, es un nuevo término que ya siempre voy a estar usando, que se me hizo padrísimo. Tengo aquí un tipo de spray rose, que es mini rosa, mini rosa o spray rose o baby rose. Y pues bueno, es un color que sentí que le da contraste a la rosa guavara. Si se fijan, escogí las alelís en color durazno, porque la rosa guavara, ya que se empieza a abrir en el centro, tiene el color durazno. Entonces nuestra combinación de flores es entre el rosa, durazno y como un rosa oscuro tirándole a burgundy, que es esto, que son sweet williams, miren, también de un color como bien intenso. Luego tenemos coles de ornato, padrísimos. Estos coles, sí, literalmente son coles, pero es un col de ornato, no es comestible. Se cultiva exclusivamente para decoración. De follaje voy a usar, déjenme agarrar, voy a usar goonie. Es un tipo de eucalito finito, chiquito. Me gusta mucho para dar movimiento en nuestros diseños, más cuando son diseños compactos. Corté un poquito de Dusty Miller de mi jardín y probablemente de acá tenemos más flores. Tal vez voy a usar espuelitas y wax, pero no estoy segura. Voy a vaciar agua y creo que voy a hacer una pequeña inundación. Comenzar con un poquito de follaje y el Dusty Miller para después ir rellenando con mis flores. Pero este diseño tiene que ser algo muy exquisito, compacto. Bueno, no tiene que ser compacto, pero sí pequeño para que sea proporcional a la base. O sea, para que sea proporcional a la cabeza de nuestro querido amigo o amiga. No sé qué sea. No importa. Muy bien, este follaje lo dividí en dos para que estuviera más pequeñito. Lo voy a poner, me lo volteé a ver a mí de frente porque sí creo que es importante. Miren, el Dusty Miller puede llegar a ser como una flor y no nada más un follaje. Varía, depende. Pero ahí voy, ahí voy dándole la forma. Un poquito de follaje hacia los lados. Aquí voy a colocar dos Dusty Millers y otro detallito por la parte de atrás. Porque no necesariamente va a ser un arreglo de una vista. Sí va a tener un lado más importante, pues porque la cara está así enfrente. Pero este tipo de bases, yo he visto que la mayoría de las personas las coloca como en el centro, en la sala y no necesariamente contra pared. Entonces, cuando tú vas a hacer un arreglo que se va a colocar en el centro de una mesa, no centro de mesa para comer, sino en el centro, en la sala o en el centro, en algún otro espacio de la casa, tu arreglo tiene que tener flores por los dos lados. Requisito súper importante. Ok, entonces voy a seguir con, le voy a colocar tres rosas guavaras. Tres rosas guavaras, yo creo que le voy a colocar, le voy a colocar tres rosas guavaras, tres tallos de spray roses, tres tallos, tres tallos de cada cosa. Es un buen número, tres, 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 tres. Y las voy a colocar en secciones, en secciones. Miren, y no, no sé lo que estoy haciendo en cuestión de que no planeé este diseño. Estoy diseñando conforme a la base. Sí tenía bien claro que quería como que saliera hacia los lados, pero las flores de alguna manera las voy a dejar más compactas. Probablemente al final con las escadiosas termino de despeinar mi diseño. Ok, miren, me levanté un poquito, miren qué tan lindo se ve. Uf, y este es uno de esos diseños, bueno, ustedes siempre tienen que hacer los diseños volteando a ver lo que están haciendo. Yo muchas veces coloco las flores hacia la cámara para que ustedes vean dónde van, pero siempre lo debes de hacer tú viendo dónde vas colocando. Pero el día de hoy, como es un arreglo tan exquisito, no puedo meter las flores para que ustedes las vean, porque entonces si no me descontrolo y no sé en dónde, no veo, pues no veo, no tengo un espejo enfrente de mí. Pero me está gustando esta rosita que se rompió al ratito, la voy a poner en otro florerito. Y bueno, ya llevamos estas, le voy a colocar tres Sweet Williams. Creo que a este diseño no le voy a poner a Lelys, todavía no estoy segura porque siento que están muy grandes. Y se fijan, estoy midiendo, estoy midiendo antes de cortar para que las flores me queden. Ay, miren qué padre contraste le dio esto aquí, me encanta, me encanta. Los otros dos los voy a poner por la parte de atrás. Bueno, a lo mejor sí le voy a poner unos a Lelys para darle contraste. Y ni modo, miren lo que voy a hacer, le voy a quitar pues bastantes de las florecitas. ¿Por qué? Porque tiene muchas y yo necesito algo exquisito, algo finito. Me está encantando. Así, un detalle, un tocado, un sombrerito. Guau. Ahí va. Uno más. Todos te están comentando que está quedando increíble, Ana. Increíble. Muy finito, ¿no? Se trata de que sea un diseño delicado. Y miren, me hizo falta, ay qué lindo, me hizo falta ponerle musgo. Estoy sintiendo, no le quise poner musgo porque como la base está cerradita, dije, ni se va a tirar tanta agua. Pero ahorita me está haciendo falta haberle puesto musgo porque el musgo de alguna manera también nos ayuda a que los tallos se detengan. Y como le estoy poniendo puros tallos súper delgaditos y finitos, pues sí estoy batallando en que las escabiosas se queden justo donde yo las quiero. Pero bueno, ni modo. Por la parte de atrás le voy a poner una mini rosa porque nada más es un detalle. Aunque ya había usado las tres flores que quería, pero por la parte de atrás no la quiero dejar completamente pelona. Ana, aquí nos preguntan, ¿cómo se llama este tipo de arreglos que estás haciendo que está muy en tendencia, donde sobresalen en total libertad los tallos de las flores? Bueno, yo le llamo a este estilo diseñar con soltura y movimiento. En realidad no tiene un nombre del estilo, todavía sí es un estilo en tendencia. Hay quienes le llaman diseño orgánico. ¿Por qué? Porque se respeta la forma natural de las flores, pero no tiene un nombre específico, ¿eh? No tiene. Pues así lo voy a dejar, miren. Me encantó. Me encantó. ¿Verdad? Está súper lindo. Me encanta, me encanta, me encanta. Gracias.